Buenas noches, bienvenidas y bienvenidas. Para nosotros es realmente un gusto y un honor poder abrir esta charla sobre el trabajo de restauración de, nosotros le decimos cariñosamente, las hermanas Peralta, Carina y Rosana, que han hecho un trabajo realmente formidable. Yo me imagino que tienen fotografías de cómo estaba el sillón antes de restaurarlo. Es una pieza muy valiosa, aparece en varios registros fotográficos de Figari, históricos, tanto en París, en una foto icónica de 1930, en donde está él en el apartamento de la Rue de Canción, a los lados con dos de sus hijas, y se ve ahí este sillón. Y después también está en otra fotografía, en la casa muy cerca de acá, en la calle de Buenos Aires, en la que era la casa de su hijo Pedrito. También está el sillón ya con la tarpicería con la que está todavía. Bueno, es como les decía, una pieza importante para el museo, no hay muchos objetos que hayan perdurado en esa época, sí, documentos, y se marca este arreglo en esta restauración, en una muestra que se está desarrollando aquí en este lugar, hemos desplazado las bases con los documentos para poner las sillas, pero en este espacio, pequeño espacio, habilitamos una muestra sobre, acerca de los 85 años de la muerte de Pedrito Figari, que sucedió el 24 de junio de 1938. De modo que es un poco el que insignia o la joya de la muestra, y esto fue posible por el estupendo trabajo que hicieron, que nos van ahora a contar, y también por la asociación de amigos del museo Figari, que con su querido soporte, podemos disfrutar ahora de esta pieza. Sin otro particular, solamente agregar que se acaba de arginistar, después de una reforma de inicio de muchos meses, la planta baja del museo con la tradición permanente de obras de Figari Petro, y Juan Cabo, su hijo, también de un doctor. Por lo tanto, a los que quieran, después de la charla, si quieren ir a ver la planta baja del museo con la colección de Figari, están, por supuesto, tan invitados. Carina Peralta y Rosana Peralta son licenciadas en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad de la República y ayudantes de arquitectos del Instituto de Enseñanza de la Constitución IE. La formación, la restauración y conservación la recibieron por tradición familiar desde hace más de 25 años, y perfeccionaron sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, Perú, con prácticas en Cusco y Andahuaylas. Se destacan su participación en los trabajos de restauración del planfón central del Teatro Solís, en el mobiliario patrimonial del Hotel Carrasco, en el Teatro Cervantes, en el Hotel Espléndol y en la Casa Quinta de Carlos Vázquez Reina, también en Montevideo, así como en el Teatro Florencio Sánchez de Paisanto. Bueno, y además han practicado, por supuesto, numerosas restauraciones y bienes particulares. Bueno, les dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer para nosotras que nos reciban en el museo. La verdad que es un honor, después de tantos meses de trabajo del sillón, incorporado acá en la sala y luciéndose. Y, bueno, gran parte de la presentación ya la hizo Tiago. Nosotras, sí, muy agradecidas a que hayan venido a la charla y les vamos a contar detalles y todo el proceso que realizamos en el sillón. Bueno, tuvimos que tener en cuenta que en el estado que lo encontramos, que ahora lo vamos a ir compartiendo con ustedes en las imágenes. Ya, voy a hacer ahí. Bueno, estas son algunas de las fotos que sacamos cuando lo retiramos. El sillón, después de muchos años de estar en un estado de abandono o un estado de, más que nada, fuera de uso, y haber estado en algún lugar que no era el más propicio, bueno, cuando lo encontramos nosotros ya estaba desinsectado y tenía grandes acciones que fueron haciendo los amigos del museo para preservar, por lo menos, sus partes más complejas en forma de estructura, ¿no? Pero realmente nos dejó de asombrarnos todo lo que fue este proceso durante unos meses de tratar de contener lo más que pudiésemos el estado original del sillón, ¿no? Ese era nuestro objetivo, lo más importante, ¿no? Preservar lo más que pudiéramos original de las telas, de sus partes, de sus maderas, de sus tallados. Y bueno, fue todo un desafío. Así que, bueno, antes que nada, vamos a lanzar con las fotos, que está más bueno, ¿no?, que ir mostrándolas. Ahí. Bueno, tuvimos que hacer un análisis, que creo que fue lo que nos llevó más tiempo, en saber a ver cuál iba a ser el orden que íbamos a trabajar para poder ir organizando una restauración que fue específica para el sillón, ¿no?, que no es algo tan lineal muchas veces, por más que lo que hacemos es muy metodológico, pero sí, acá teníamos que estar atendiendo mucho a casi todos los aspectos, desde la restauración de la madera, la restauración textil, para ver si las telas originales las podíamos salvar, y más que nada también lo que era la parte estructural del asiento y la parte estructural del respaldo. Analizando por partes, ¿no?, primero comenzamos con la parte del respaldo, queríamos tratar de conservar lo que más pudiéramos, la tela del respaldo, que bueno, la pudimos lograr, fue todo un trabajo muy minucioso, eliminar todas las tachas en forma manual, porque cada vez que íbamos trabajando, se desprendía un trozo de tela de la que íbamos sacando, entonces, bueno, dejábamos un poco y veíamos, ahora van a ver la parte trasera. Ay, perdón, ¿qué parte trasera? Ahí. Bueno, y acá creo que esta es muy referente de todo el trabajo, ¿no? Lo que nos encontrábamos era una vista trasera de la parte del respaldo, que en realidad ya había tenido una especie de restauración capaz que muy doméstica para salvar, en algún momento perdió la tela trasera, lo que era el terciopelo, y pudieron, como para salvaguardar la estructura, ponerle una tela como plástica que podía ser un ecocuero, una cuerina, ¿no? Y lo hicieron desde el lado de atrás, o sea que nunca se llegó a estapizar el sillón para hacer este trabajo, o sea, lo fueron metiendo todos los bordes del respaldo, pero claro, de una manera muy, capaz que doméstica. Entonces, nosotros tuvimos que empezar a analizar esto. En un momento, al principio dijimos, bueno, no desarmamos el respaldo para mantener la estructura, por más que lo desinsectáramos y todo, pero la parte trasera era insalvable. Después, desde acá también se deja ver lo que va pasando con los enchapados, que lo ven por acá. Todo el sillón era laminado caoba, y bueno, por haber estado mucho tiempo en la humedad, realmente los enchapados y los laminados son colados con colas naturales que se hacen sobre la estructura de la madera al fabricarlo, y por tanto tiempo... no había perdido. Toda la estructura que contiene todo el asiento, digamos, el aro del asiento, no los tenía. Ya eso era un tema importante. Y bueno, y nada, está a la vista del asiento, ¿no? El asiento ya estaba en el piso. Al haber perdido parte de la sujeción de la misma estructura de madera, bueno, los resortes y lo que eran las hinchas, más el relleno de artillera y todo lo que tiene que ver con el algodón natural, o sea, toda la estructura ya no estaba viable. Sin duda que ya había perdido hasta las conexiones. Hasta ahí veníamos bien. El tema era que teníamos los brazos, los ornatos tallados que soportaban los brazos los teníamos, el respaldo, las partes del asiento, pero nos faltaba una pata, que para eso era una pieza fundamental para hacer la estructura. Bueno, acá vemos el comienzo del análisis. Bueno, ¿por dónde empezábamos? Que era lo que teníamos que pautar para ver qué necesitábamos tener y si podíamos salvar lo más que posible lo original. Entonces, bueno, empezamos a desarmar de a poco. Primero continuamos con una desinsectación de lo mismo que en el museo ya lo habían hecho. Con eso logramos tener un perfil un poco más separado por pieza. Y lo que hicimos luego fue empezar a analizar a ver cuál iba a ser el proceso de lustre. Que tampoco nosotros queríamos perder las pátinas de los originales, entonces tratábamos de hacer una limpieza que sea muy minuciosa para no tener, solamente retirar lo que era la suciedad y el hollín y todo lo que era el polvo que estaba en el Estado. ¿Estoy pasando? Por ahí. Bueno, acá tenemos el asiento. Te lo dejo para vos que es tu tarea. Bueno, lo que hicimos primero que nada fue desprender los resortes de donde estaban sujetos algunos, otros estaban totalmente sueltos. Pero sí los pudimos salvar, que son los que están originalmente en el asiento. parte del relleno, digamos, de la estructura del asiento, que es crin natural y crin vegetal. Eso sí, tuvimos que alguna parte usarla, utilizarla. Otra, nosotros siempre en el taller tenemos material para poder sustituir y bueno, y lo tuvimos que anexar a la estructura. Lo que tuvimos en cuenta siempre es de reponer con la misma calidad de materiales con los que fue construido. Nosotros no agregamos materiales sintéticos, sino que dentro de la restauración del asiento, por ejemplo, pudimos desoxidar los resortes que eran de cobre. Y lo que descartamos fueron todos los sistemas de hilado y las hinchas las pusimos nuevas también para volver a dar la estructura de contención. Y el algodón natural que lleva el asiento, que es una de las capas intermedias, también lo repusimos con algodón natural de la época en mejores condiciones. Voy pasando. Bueno, acá tenemos otra de las situaciones con las que nos encontramos en casi todo el sillón, que fue las pequeñas fisuras o desgarros que había de los encolados originales con los que hicieron las primeras piezas. Para hacer el tallado de esta base, se van haciendo diferentes formas de encastrar la madera y después se arma el brazo y se van haciendo los cortes. Bueno, la mayoría de las aplicaciones originales estaban desencoladas. Tuvimos la suerte de que todas esas piezas estaban y, en realidad, como estaban las condiciones con las que se encolaba antiguamente, eran materiales que son reversibles, que fue lo mismo que nosotros utilizamos, son colas animales y muchas veces cuando sufren el estado de la humedad, la cola pierde cohesión. Entonces, solamente limpiándolo y tratando de sacar los encastres, logramos desencolarlo. Que, por suerte, por el estado de conservación que tenía, las piezas salían perfectas. Lo único que fuimos haciendo fue limpiándolas y ordenando para, en el momento en que pudiésemos llegar a armarlo por completo, mantuviésemos el mismo orden. Y así se nos iban pasando los días, porque todo esto ahora parece muy rápido, pero iban pasando las semanas. Y vamos tratando de ver, cuando parábamos un proceso de desinfectación, hacíamos otra vez el proceso de limpieza. Y, a su vez, íbamos buscando a ver con qué íbamos a suplantar los laminados que queríamos que fueran del mismo color a la hora del lustre de la época del sillón. No era un tema menor. Incluso la madera que utilizamos para hacer la pata. Ahora ya vemos el suyo. Bueno, acá vemos otras imágenes de los brazos. Y nos encontramos también con estas cosas, los caprichos del capicero anterior, que fue cortando los galones de determinada forma. Por suerte, pudimos reponer todos los galones originales, que lo único que hicimos fue limpiarlos y retirarles los adhesivos. Pero cada uno tenía su medida exacta y sus partes, solamente creo que uno, tuvimos que coser para volver a darle la estructura, porque se había quebrado, pero el hilado de lo original estaba. Entonces, en eso, pudimos hacerlo de una forma muy continua. Ahí vamos. Bueno, entonces, nosotros, lo que nos preocupaba, más que nada, era marcar un proceso de trabajo donde pudiésemos mantener el sillón en su estado original, respetar lo más posible de su estado original. Mantener el otro principio, que era el de reversibilidad, que todo lo que tuvo volviera y que, a su vez, si más adelante tienen que volverlo a restaurar y tiene que pasar por manas, que por un tiempo creo que no lo van a tener que hacer. Bueno, los materiales se puedan sacar y se puedan volver a trabajar sin tener que romper todo lo que es el sillón. Más que nada digo romper porque es forma de desencolabro en el caso de prender o… Pero que, bueno, que todo lo que nosotros tuviésemos nuestro trabajo tuviese las mismas condiciones que tuvieron en su momento cuando los hicieron. Y respetar el original, ¿no? En cuanto a la tela, el respaldo, la tela del asiento, que fue hasta último momento que estábamos en la duda si poder utilizarlo o no. Y todo tipo de lustres, los encastres, eso era lo fundamental para nosotros. Y la otra parte era la estabilidad del sillón. Que, bueno, que creo que esa era lo que nos ocupaba más porque de todo teníamos el sillón pero no teníamos la pata izquierda. Entonces… la pata derecha, perdón, ¿no? A ver si en esto se le está. Bueno, este fue el gran día para nosotras. Sí, esta fue la emoción porque después de haber… Ya, ahora le vamos a ir mostrando cómo llegamos a esta instancia, ¿no? Pero volverlo a ver parado y volverlo a tener la estructura pronta para hacer todo lo que… el proceso que seguía era el desafío más grande. Creo que fue el día que te mandamos a Alicia a la foto y dijimos, bueno, lo logramos, lo tenemos en pie. Que no era tarea menor porque había que ver para esto… Creo que ahí pasaron cerca de tres meses. Sí, un poco más. Hicimos tres patas. Las patas se hacen en contorno. Lo que pasa es que logramos la pata, le dábamos el lustre… Y no logramos el color. Y en eso nosotros somos bastante obsequentes, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Por más que usáramos cedros de la época, usamos cedros, usaste petiribí también para ver si logramos el mismo lustre caoba. Los lustres originales de este tipo de sillones son a base de lustres de gomalaca. O sea, son lustres que además del color de la madera le van agregando tintas y a su vez esas tintas son hechas a base de resina natural. La gomalaca es una resina que se extrae de un árbol. Que al disolverla con alcohol logra un lustre, que es el que vemos en casi todos los sillones antiguos, después que se sedimenta. Entonces, permite que a su vez se le agregue una anilina. Y lo vemos muy bien en el desgaste que tiene el sillón, que permite ver que el lustre oscuro se gasta, pero la madera es mucho más clara. Entonces, nosotros llegábamos a la instancia de que Rosana había hecho la pata, teníamos todo el tallado pronto, antes de hacerle las estrías, como estaba acá, pero el pintábamos y no llegábamos al tono. Y en realidad, como lo iban a lucir de esta forma, por más que se notara que supiéramos todos que esa pata no es la original, la vista estética tenía que darnos la presencia de que tenía el sillón en las fotos por lo menos del 1900. Y bueno, ese fue un camino bastante largo. Acá tenemos todo lo que es la parte del respaldo. Que ahí sí mantuvimos totalmente toda la sección original, que se las mostramos ahí. El relleno por cream, que es natural, es parte vegetal. Después un liencillo, que es exactamente el original de la época. Un algodón natural y, por último, la tela. El sillón había sufrido el respaldo, había sufrido el desgaste del uso y del tiempo que estuvo en abandono, pero en realidad estaban muy buenas condiciones lo que era la estructura. Solamente se mantenía lo apermazado que podíamos encontrar las fibras. Lo único que hicimos sobre la tela del respaldo, bueno, fue una eliminación de polvo, que lo hicimos con una aspiradora de muy baja reducción de polución. Eso nos permitió trabajar con mucho cuidado después que la desprendimos, porque en realidad el terciopelo ya tenía tal grado de envejecimiento que al limpiarlo no podíamos usar ni cepillo porque perdíamos el helilado. Entonces, bueno, en esa instancia tuvimos que ser muy minuciosas y tenía muchas tachuelas y cenillas que lo contenían. Exacto, que en la época se usaban tachuelas muy cortas, pero de cabeza muy gorda y muy ancha. Entonces, claro, al ir eliminando, se oxidaban tanto en la madera que teníamos que tener el cuidado de no romper la tela a medida que íbamos sacando. Y de no romper la madera porque después teníamos que volver a tapizarlo con el mismo sistema. Y bueno, eso lo manteníamos totalmente en el estado original. Así como se sacó, se limpió, se desinsectó y volvemos a utilizarlo. Lo único que hicimos fue desoxidar algunas de las cabezas de tachuelas que quedaron en la estructura de la madera, que en realidad cuando ya llegábamos al punto de que la acción nuestra era más perjudicial que dejarlas, lo único que hicimos fue las que no pudimos retirar, se desoxidó la parte superficial y quedó lo que no pudimos sacar adentro. Bueno, eran mínimos. Sí, sí. Pero sacamos, creo que les devolvimos una cantidad y debemos haber sacado, no sé, 500 tachas, yo creo, en el respaldo, ¿no? Bueno, voy adentrando. ¿Antes de otra? Perdón. Ahí. Bueno, acá tenemos. Esto fue antes de la limpieza, acá está la parte del lienzo que cubría el relleno y el crin, que es el material interior, era un crin vegetal y también un crin animal. Son similares, lo que le da el crin vegetal es darle estructura y el crin animal lo que hace es que permite que toda esa transparencia de lo que es la... Como el liencillo, ¿no? lo que es la textura vegetal no se transfiera al lienzo. Entonces la capa de pelo lo que hace es alisar para después ubicar el algodón natural que es lo que va por encima. Es un material súper noble porque los años que tiene el sillón y muchos de los sillones de estilo tienen la misma consistencia y estructura natural. Bueno, por favor. Sí. Bueno. Ahí vemos. Bueno. Ahí vemos diferentes partes de la estructura del asiento, que esas fueron donde hemos eliminado todas las tachuelas y ahí fue donde hicimos los laminados nuevos. Bueno, acá se ve la parte de los hilos que acaban en los resortes, que son los bordes de sujeción. Esta creo que es la faja de adelante. Y después teníamos restos de lo que había sido la tinta porque transfirió el enchapado, pero no teníamos el laminado de la parte central. Exacto. Y ahí Rosana encontró una biblioteca de caoba que fue la que nos sirvió. Que fue la que nos sirvió. Sí. Nos sirvió en la parte de conseguir un laminado exacto al color, dándole la terminación del lustre, quedó como el original. Bueno, para llegar a este resultado, lo que hacemos es primero se limpia el adhesivo del laminado y después que el laminado queda, la madera queda de nuevo abrasiva. Ahí de nuevo nosotros lo que hacemos es laminar con el antiguo, que en realidad también da un poco más de… lleva un poco el trabajo porque muchas veces las láminas son un poquito más gruesas que las modernas y hay que tratar de que ese laminado se acompañe nuevamente la forma del sillón para que haya una buena adherencia, ¿no? Las maderas antiguas tienen como esa forma de que son muy permeables, pero a veces están… incluso el sillón, como lo que nosotros ponemos, están tan resecos de haber estado… Ya cuántas vidas han tenido en uso, ¿no? Más el tiempo que pasa para volverlas a adherir y tuvimos que hacerlo varias etapas. Vamos avanzando por partes y después cada parte vamos logrando que vas sellando hasta llegar el momento del lustre. Bueno, y acá tuvimos mejor suerte con las fajas que con la pata, logramos el color enseguida porque cada oa que conseguimos era casi de la misma época. Bueno, ahí está. Ahí la ven, la copia antes de hacerle las… Esta es la tercera parte. Ahí está. Esa es la que llegamos a hacer el dado que es la parte superior y esa es cuando terminamos el torneado y luego de eso le hicimos el tallado. Que no fue un trabajo menor porque la parte inferior es diferente a la parte superior porque se van afinando las estrías, eso marca lo que es el estilo del sillón, que es inglés. Entonces, es como muy particular el tallado que tiene, que va acorde al estilo. Bueno, y acá cuando llegamos a la parte de limpieza textil, acá tenemos todos los balones y parte de lo que fue, lo que retiramos del asiento. En principio nosotros tratábamos de… tuvimos dos opciones, íbamos a salvar el original, entonces tratábamos por colocar un liencillo unido a la tela, pero la tela realmente en el asiento se desgarraba sola de tocarla, solamente lo que pudimos hacer es limpiarla y no sostenía de nuevo una vuelta a estirar, una vuelta a acomodarse, lo que era el asiento reestructurado, porque funcionaba bien cuando el asiento estaba caído. Hablábamos con Alicia y le decíamos, sí, sí, me parece que lo vamos a lograr y salvamos la tela del asiento, que bueno, era cada vez más difícil. Cuando tuvimos la estructura armada del asiento con los resortes, con su relleno, claro, no llegábamos a la cantidad. Optamos, dijimos, bueno, lo que hacemos es cortamos un poquito del respaldo y eso lo adhesamos al asiento, pero no, no era posible. Entonces teníamos el desafío de conseguir una tela que debía que ser igual a la del respaldo. Y en realidad nos costó porque en los terciopelos, ahora no hay tantos terciopelos, como se conseguían hace unos años, que el terciopelo estaba más de moda, la tapicería, entonces logramos. Se era un anticuario, que fallece la anticuaria, que es una de las mujeres, creo que las únicas dos o tres mujeres que hay en el anticuario de... Sí, la guichón. Sí, la guichón, entonces dijimos, bueno, ahí podíamos ser, que podíamos encontrar. Llamamos a Perla Antigüedades también, que conocemos a la sobrina. O sea, buscamos a ver si era posible que capaz que tenían algún sillón de la época, que nosotras pudiésemos comprarlo y con eso reponer. No, fue imposible, en este color no había, los colores eran muy diferentes y realmente también estábamos alzando algo antiguo que no tenía mucho que ver con esto. Bueno, buscamos por la vecina guichón y unos días antes que nosotros ubicáramos donde estaban las piezas de todo, habían descartado un telón que nos apenamos, que llegamos muy tarde a la búsqueda. Y bueno, y el telón no pudo ser... Y de tanto buscar en las casas de tapicería encontramos este terciopelo, moderno obviamente que ya es casi una pana porque el delgado es diferente, pero bueno, el entintado fue casi como el original porque llevábamos, la referencia que teníamos era un bordecito que habíamos sacado de abajo de la trencilla donde está el galón, que era como el mismo tono. Y bueno, cada vez que íbamos a la casa de la tela lo nuestro era haceríamos un sobre, la muestra para comparar y realmente conseguimos este que el entintado es como, es igual, lo único que es en el efecto de lo antiguo y del pasaje de capas que de 80 años en uso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tuvimos, entregamos al museo el asiento original, desinsistado, en condiciones que llegamos, por lo menos reintegrar la mayor parte posible. Y en el caso de los galones, bueno, tuvimos otra ventaja, que los galones estaban todos desprendidos, los limpiamos, no llegamos a hacerle, en este caso de estos tres pies, ningún tipo de limpieza con agua, solamente se limpiaron en seco, se retiró el adhesivo para no perder tinta en lo original, incluso la pátina del antiguo. Y repusimos, después de haberlos planchado, los tuvimos prensados para que volvieran a tener un poco de la forma, ¿no? Y pudiésemos continuar de nuevo la reposición sin tener que descartarlos. Y nos dio justito hasta el último costado del brazo, porque aparte hay una parte del sillón que tiene esa mueca de que llega al borde del brazo y no llega a la parte principal de arriba. Y bueno, con eso nos arreglamos para poder devolverlo a la ventaja original. Bueno, y acá tenemos el resultado final, que lo están viendo ustedes, pero no se limpia. Bueno, nosotros no reilustramos el sillón, solamente le hicimos una limpieza que es tan importante, solamente se ilustró para imitar el tono, sin llegar a un alto brillo en Gomalaca, la parte de la pata, que fue la sustituta, y todo lo que fue el uso del enchapado antiguo, también logramos llegar a por lo menos un acabado muy similar al original. Y el del respaldo, así como el de los brazos, solamente lo limpiamos y protegimos con una capa de cera de abejas, para que solamente tuviese el pasaje de, se pudiese ver la pátina del tiempo. Y la madera estaba divina, enseguida se rehidrató, enseguida cualquier, todas las acciones que hacíamos respondían enseguida. Entonces, y dejamos en vista, bueno, lo que realmente nos parecía que era parte del testigo de la historia, que había sufrido algunas dilataciones que tenemos en el respaldo, que no las rellenamos ni nada, porque bueno, era parte de la merma y la humedad de la madera, que se reduce en su forma. Claro, y agregarle una pieza nos parecía como que no estaba acorde a lo que realmente era la estructura de él. Claro, no iba a ser este aporte a la estructura del sillón. Entonces, bueno, nos pareció importante que se notara que estaba ese faltante. Y también mantenernos con el objetivo inicial, que era solamente tratar de hacer la acción de las cosas que se necesitaron. Si con eso nosotros logramos mantener la estructura, que era lo fundamental, todo ese detalle que era más estético y de repente decorativo, como para, capaz que para un uso de una casa, en este caso no se iba a necesitar, el encolado era perfecto, las cajas de espigas se quedan perfectas, e incluso hablamos mucho del sillón, cada proceso y cada deterioro que tuvo, porque en realidad terminábamos nosotros como pidiendo permiso a Figari de lo que estábamos haciendo, ¿no? En eso creo que fue una de las partes más emocionantes, porque sabiendo que él había sido el director de la Escuela de Artes y Oficios, nosotros habiendo trabajado en oficios durante toda la vida, esto había sido para nosotros como un premio, ¿no? Esa restauración, ¿no? Exacto. Es muy emocionante haber podido restaurar el sillón de Pedro Figari. Para nosotras fue todo un desafío y una tarea muy importante dentro de nuestra carrera. Bueno, muchas gracias. ¿Tiene algún comentario, alguna apreciación sobre el sillón en general? Porque llama la atención que tiene un respaldo tan alto, pero aquí no tenemos un... es bajo, ¿no? Son bajos, porque en este caso los sillones de sala, que comprendían el sillón, no son sitiales de mes, de comedor. Entonces los sillones de sala siempre tuvieron una altura menor en los 45 centímetros. Son sillones como capaz que ahora no tenemos casas tan grandes ni lugares que tuviesen un preludio o una entrada. Generalmente las casas eran un palier, después venía el patio con los sillones de sala y después venía lo que peor ha sido el living. Entonces la mayoría de estos sillones son bajos. Son bajos. ¿Forman parte de un juego o pueden tener un par o uno solo también? Generalmente son. Es un juego. Es un sofá de dos cuerpos, las dos butacas y las dos sillas. O por lo general dos butacones, ¿no? O dos butacas como en este caso. Y después fuimos notando que también había desgastes, que esto nos gustó que nosotros se lo comentábamos a Alicia, veíamos que había desgastes quizás del uso de Figari o del uso del que lo tuviese, porque teníamos uno de los brazos mucho más desgastado, que se ve que era un punto de apoyo, que fue el mismo brazo que tenía la pata rota, ¿no? Que la tengo perdida, desprendida. Y si ustedes se ven, es muy claro verlo en la pátina de este lateral del pomo de la agarradera, que tiene totalmente desgastado. Incluso el desgaste que tiene en la zona lumbar y en la zona de apoyo de la cabeza también es mucho más notorio. Sí, fue parte de lo que fuimos, íbamos entendiéndonos con él, ¿no? Después hubo piezas que se perdieron por haber estado capaz que en algún lado con humedad, porque las partes de las traseras de la pata, que también son cortitas, que son por encaste, esas tampoco las tenía. Claro, que por lo general, bueno, durante, tuvo muchos, tiene muchos años. Entonces, un poco eso y bueno, se ve que en un tiempo que estuvo, no estuvo muy cuidado, fue donde partió eso. Creo que no se sabe la fecha que estuvo en abandono, ¿no? ¿O estuvo en desuso? No. Claro, no teníamos tanto, tanta historia para... Las conclusiones las fuimos sacando a medida que fuimos desarmándolas, ¿no? Decíamos, bueno, la parte del respaldo estuvo muy bien cuidada, porque creo que la tela que le puso, la que le puso, el que le puso, la parte de la trasera fue el que mantuvo que el respaldo no se perdiera, porque si no era por esa sujeción, claro, nueva, capaz que la parte de la parte superior se podía haber perdido al defenderse del tapizado. No, yo pertenecío a un disnieto de Figari, que fue mi último propietario, y él ya ha adorado documentos a la museo, es hijo de Magdalena Figari de Olazo, que fue presidenta de la última nieta de Figari, presidenta de un amigo del museo. Y Juan no sabía qué hacer, lo tenía, bueno, en el estado... Claro, claro. Y Juan no sabía que Tiago no tira, ¿no? Ay, qué impresionante. No, no, capaz de no. Claro, no hay que hacer, no hay que hacer. Yo creo, dicen que tengo la pata en alguna parte, pero no me haces vos la pata, y después Alicia no... Claro, un asado. En una bolsa. En una bolsa. En una bolsa, en otra con la bolsa. Bueno, fue muy simbólico el tema de la bolsa, ¿no? Porque parecía que como que se terminó de armar ahora, ¿no? Realmente lo entero... Sí, con esto fue de hacerlo, pero nosotros creo que fue lo más importante. El verlo en ese estado y llegar a esto, fue una alegría, ¿no? Pero realmente nos la hizo... Fueron meses de trabajo, pero muchas veces nos pasa con este tipo de restauraciones. Parece que las piezas solas quieren sobrevivir y van armándose, ¿no? Porque fue... Al tener una calidad de esternoboles, y al haber sido capaz que algunos años en deterioro, bueno, le pasaron los años, pero la estructura estaba... Estaba relativamente bien. Las maderas responden, las textiles responden, entonces en eso es tiempo, un trabajo. Y nosotras muy agradecidas a ustedes, a los amigos del museo, porque gracias a ustedes nosotros pudimos estar, ser parte del sillón de Figari. Un placer. Un buenísimo. Para nosotras fue un placer poder colaborar con esto, y la verdad que el resultado es maravilloso. Ah, es impresionante. Nos analizamos un poco a nosotros, porque cuando lo vimos para... El día que lo trajimos, decíamos, bueno, teníamos que llegar para la fecha que empezaba la muestra, lo pusimos acá y cuando le sacamos la tela y estaba el retrato de Figari, digo, bueno, fue como una... Realmente, fue increíble la sensación, ¿no?, de haberlo visto de tal forma y llegarlo a ponerlo y que ocupar este espacio fue realmente un orgullo. Sí, emocionante. No, y lo más interesante de todo esto es que se logra, de alguna forma, con el criterio que ustedes siguieron, el criterio museístico de respetar cada una de las partes, sin agregar nada, tratando de hacer procesos de limpieza que no dañen los pedacitos que tenemos, hace que realmente sea como tenerlo hace 80 años. Claro, que nos lleve a la época. Que nos lleve a la época, claro. No hay un sillón nuevo, es el ver el sillón de época. Bueno, el procedimiento que ellas siguieron, de alguna forma, lleva a este resultado. Sí, dudamos muchísimo con los lustres. En cada momento que decíamos, bueno, sí, si lo lustramos, hubiese quedado como de ahora. En realidad, por más que siguiéramos usando los mismos productos, el eliminarle la pátina era un riesgo, porque decíamos, bueno, una algo que hiciéramos de más y perdía la esencia de la época. Gracias. 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 Gracias.